Pero qué pasa gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo y el día vamos a reaccionar a la Selena Boliviana en Yo Soy Perú Selena Quintanilla viene siendo la de estas canciones, por ejemplo esta Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades Igual te suena más esta Hola, mi nombre es Celeste y yo soy Wilbert, somos los hermanos Poma, venimos desde Bolivia para cumplir un sueño y ser grandes artistas Nosotros amamos la música y hemos venido haciendo arte callejero, cantamos, bailamos y gracias a nuestro talento hemos podido recorrer casi todo Bolivia Quisimos compartir nuestro talento con todo el mundo y decidimos venir al país hermano que es Perú En el camino paramos en Arequipa y la misma gente nos animó a que vengamos al casting de Yo Soy y aquí estamos Como hermanos siempre hemos trabajado juntos pero esta vez venimos a imitar a diferentes artistas Yo vengo a imitar a Pedro Fernández porque me gustan las lanteras Y yo soy Selena Quintanilla, la sigo desde muy pequeña porque me gustan sus músicas Venimos con toda la fuerza boliviana para cautivar todo el Perú Yo soy Pedro Fernández Y yo soy Selena Quintanilla Hola Muy buenas ¿Cómo estás? ¿Primera vez en el casting de Yo Soy? Sí Ah, qué linda, ¿y cómo te sientes? Me siento muy feliz y emocionada por verlos a ustedes Qué linda Muy emocionada No te achutas, no te haces asustada Bueno, la verdad no Se le ve como muy humilde, muy buena persona a los dos hermanos y sobre todo a la chica Se les ve ahí con también un buen, una buena, un buen habla, ¿no? en este caso, así que vamos allá Solamente emocionada, de alegría Muy bien, solo emoción, emoción, emoción y descargas de emoción en ti Qué bueno ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Celeste, Isamar Celeste Pomaca Yizaya Isamar Celeste Sí Muy bien ¿De qué parte eres Isamar? De Bolivia También que ha vivido No es Subargo, pero ahí ha vivido, seguro Estaba por ahí Estaba por ahí, ¿no? ¿Qué parte de Bolivia? De La Paz Ah, de La Paz Conozco La Paz Por favor ¿Y qué haces aquí en Perú? Cuéntame Bueno, es una larga historia Nosotros, bueno, yo vine con mi hermano Y pues venimos de mochileros hasta aquí a Perú No te creo No te creo Pasaste por La Paz ¿Por dónde entraste acá, Perú? De Zaguadero Por De Zaguadero Y luego hicimos, paramos en Arequipa y luego Lima Oye, ¿qué es lo caso, ah? ¿Y estás acá? ¿Y quién te dijo que vengas al casting de Yo Soy? Es un holograma No, está allá Es una presencia virtual Es un holograma Es una manera Es una manera Es un fantasma Familia de Coupé Es una manera de recibir De mochilera y su San Pedro y su viaje astral Y bueno, y estás acá Familia de Coupé Es como decir gracias por venir ¿Cómo te sientes? Son cosas así Son cliches Que funcionan Debe ser algo de la radio eso Tú deja de estar dando clases de chistes Y tú deja de estar raciéndote Y tú deja de estar excusándote ¿Por qué le dices? Es que lo mismo te para haciendo de ti Yo veo todos los días Bueno, tú no eres la directora Cada jurado habla como quiera Ya ves, tú no eres la directora ¿Y qué pasó con la terapia del amor? ¿Y tu terapia del amor? Fue en otro casting Otro día, otro día Estamos con la misma ropa Pero es otro día Qué lindo tenerte en el escenario de Yo Soy ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy músico Hago artes en las calles Hago shows en las calles Con mi hermano Juntamente con mi hermano Cantando Tocando la guitarra Y a eso es donde me dedico Más me dedico a la música No estudio todavía aún Muy bien, Celeste Qué lindo tenerte aquí Dinos quién eres y cántanos Yo soy Selena Quintanilla Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se pareció Me marchó Escucha la voz Yo sé ver Pero hay Como la flor Con tanto amor Se parece Se parece Hasta se parece Pero hay Pero hay Como la flor Eso Manos arriba Todo mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tal vez Alguien más Se la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se me ha dicho Pero qué increíble voz Tiene Estoy flipando Se parece Tanto musicalmente Como en la apariencia Al artista Selena Increíble Ya solo con esto Se merece entrar El casting Y todas esas movidas Y ganar Incluso Amazing Increíble Amigo Estábamos comentando Aquí con el jurado Que realmente eres Una de las voces Más parecidas Dentro del concurso Que hemos escuchado Te felicito Qué bueno Que hayas venido Al casting La única recomendación Que te podría dar Es que estudies Más los movimientos Selena Siempre bailaba Muy derechita Y tenía pasos clásicos Así que Hay que copiar Un poquito eso Yo te voy a decir Que sí Wow Muchas gracias El que quiere Celeste No Que mezcla eso Con blanco Oye Felicitaciones Celeste Y ese Es el nivel De vanguardia En el humor Esos son los años De humor Esa es la teoría Del humor Felic Ahí es donde me riva Está bien Está bien Cuidado No Está bien Cuando estudies humor Me avisas Celeste Felicitaciones Me has dejado encantada Yo también te voy a decir Que sí Muchas gracias Bando sí Carloncho Aparte de criticar A los demás jurados ¿Tienes algo que aportar? Ajá Que no puedes tomar partido Ricardo Porque cuando me toca a mí Asumo Afronto Apechugo Se me amestó De verdad Pero eso no estaba En el libro Bueno Continuando con nuestro trabajo Para lo que estamos aquí Yo te voy a decir Que sí Me has puesto la piel de gallina Llenas el espacio De lo que hace La cantante original Confirmado Digo que sí Muchas gracias Carloncho dice que sí Y te tengo que decir Que al igual que Mari Carmen Observo que tienes que mejorar El movimiento Aprender a bailar Más como ella Pero que nos has impresionado Con tu voz Después de hacer una cosa como esa Lo que corresponde No lo hagas Porque nos matan Pero lo que responde es Tirar el micrófono Porque lo has hecho muy bien Te felicito Bienvenida a la siguiente ronda Muchas gracias De verdad me impresiona Gracias ¡Bravo! Estoy muy impresionada De verdad Muchas gracias Me encanta conocer En sí me fascina Conocer Perú Me emocioné Porque yo lo seguía Desde su página Desde YouTube Y yo los veía A ustedes así en persona Y me emociona ¡Ay no! ¡Qué hermosa! Bonita Gracias Celeste Chicos abrazo Chicos abrazo por favor ¡Felicidades! Adolfo O sea no sé si a Jesús Lo había visto Pero o sea que estamos ¡Ay qué feo! Y salgo a ese Para que conozcas a todos Beso, beso Tampoco sé si a Carlón Yo lo conocía O Jesús Pero ahí estamos ¿Ricardo está abrazando? ¿Ricardo abraza? Me acabo de abrazando ¿Qué? Tenía cariño dentro Su alma oscura Su alma negra Ahora es gris Me ha encantado el vídeo La verdad Ha sido increíble Aquí se ve como El talento boliviano Va más allá De lo folclórico Y tal Que hay artistazos Para todo Hay artistas Para todos los estilos De música Que hay en Bolivia Y aparte Otras ramas Que son más extranjeras Podríamos decir Como en este caso Imitando a Selena Y tal Y me ha sorprendido Muchísimo Se le ve una chica Muy humilde Muy simpática Y bueno No sé qué será A día de hoy De ella Pero solo sé Que el concurso No lo ganó Pero que bueno Ha representado Genialmente a Bolivia Lo he dejado En todo lo alto Y gracias a este vídeo También Tiene muchas visitas Y tal Y como otras canciones Y todo De nuestra cultura boliviana Pues siempre Nos dejan en alto Y ese es nuestro trabajo El hecho de que Se nos reconozca En todo el mundo Y tal Que eso sea lo que Busca cualquier cultura El hecho de destacar Y tal O el hecho de hacerse valer Así que me ha encantado muchísimo Selena Boliviana Espero que estés muy bien Y que Dios te bendiga